Y bueno gente, últimamente los enfrentamientos les están gustando bastante, así que hoy vamos a enfrentar al Mega Caballero versus todas las legendarias Y ya saben que si quieren ver algún enfrentamiento en especial lo pueden dejar en los comentarios y yo lo voy a probar Pero hoy que ya no sea con el Mega Caballero, sino que con otras cartas Y por cierto también les quiero agradecer porque el último enfrentamiento que fue entre el P.E.K.K.A. y el Mega Caballero fue bastante apoyado Pero igual algunos estaban diciendo que la pelea no había sido justa porque el P.E.K.K.A. estaba nivel 4 y el Mega Caballero nivel 1 Pero lo que no tienen en cuenta es que el P.E.K.K.A. es épica y el Mega Caballero una legendaria Así que si las hubiera puesto al mismo nivel el P.E.K.K.A. hubiera estado en desventaja Así que todo estaba 100% nivelado o algo así ¿Y César? ¿Esa fue la única duda que tenía la gente? No También había otra que cuando empezó la primera batalla el Mega Caballero se adelantó un poquito Y la Torre de Arquera le había empezado a hacer daño y muchos están diciendo que había sido trampa porque le estaban ayudando al P.E.K.K.A. Pero no, siempre hubiera ganado el P.E.K.K.A. Así que para calmar las dudas de muchos aquí está de nuevo la batalla Y ya ven, siempre ganaba el P.E.K.K.A. Pero no, algunos venían bien enojados diciendo César hiciste mal esto, le doy dislike porque hiciste tal esto y esto y esto Como si hubiera sido un error bastante grave Pero no, siempre ganaba el P.E.K.K.A. Así que ya dejando estas dudas bastante claras Vamos a empezar con los enfrentamientos con las legendarias Y bueno, ya sabes que si te gusta este tipo de videos Puedes dejar tu me gusta y también te puedes suscribir si aún no lo estás Porque ya estamos bastante cerca de llegar a los 20.000 suscriptores Y con la ayuda de ustedes lo vamos a lograr E incluso hasta podemos llegar a los 30.000 Pero eso ya es un poquito más adelante Por cierto, en el siguiente video voy a estar saludando a las personas que compartan el video Ya sea en Facebook o en Twitter En donde a ustedes se les haga más fácil Así que ya saben, hoy sí, vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También puedes compartir en tus redes sociales Y eso se agradecería un montón Así que bueno, gracias y hasta la próxima